La ciudad de Milwaukee, pues la verdad ha sido un viaje muy interesante este recorrido por estas partes del mundo y estamos precisamente con el grupazo... ¡Adicto! Sí, se saben muy bien. Me van diciendo sus nombres, señor. José de Galvez. René Fernández. Marcantino Alvarado de la Sierra desde África. Marcos Jiménez. José Solís. Arturo Maya. Platíquenos un poquito del grupo, cuáles son sus características musicales y cuáles son las razones por las cuales ustedes se distinguen. Es decir, el grupo adicto, como te había mencionado y como te he mandado por e-mails, es un grupo que hemos estado tocando duranguense desde el año 2005. Gracias a Dios también, igual como la grande aquí de Milwaukee, 104.7, estamos cumpliendo también nuestro sexto año. Y gracias a Dios y al público y gente como tú que nos han apoyado, estamos aquí. Pero las funciones ahorita que estamos entrando, ahorita vamos a entrar un poquito lo que es como tecno-banda, grupero. Es el estilo que ahorita vamos a empezar a crear. Porque obviamente el duranguense tiene su baja ahorita. Ahorita lo que está entrando es lo alterado, lo banda y todo eso. Y hay que seguirle, pero igual con el estilo nosotros, canciones originales compuestas por mí, por amigos de La Farándula. Y aquí estamos, Félix. Pues muchas gracias, señores. Es el grupo adicto. Y platíquenos, ¿cuáles canciones ya les han tocado en el radio en diferentes partes de Estados Unidos y México? Ahorita la que estamos promoviendo mucho es un cover de Mi Niña Bonita. Es una canción que nos ha abierto puertas, poco a poco nos está abriendo más puertas. Tenemos una canción inédita también que escribió Marco, llama Vete Ya. Y poco a poco vamos avanzando con proyectos y pues que ojalá y se dé y echándole ganas siempre. Pues ya se está dando, muchas gracias. Su logotipo ya ha llegado a muchas partes. Aquí está el grupo adicto. Ellos viven en la ciudad de Chicago. Y pues para todos los fanáticos que nos están viendo, no solamente por la cadena Sky en México y en Estados Unidos, en todo el mundo, sino también a través de Televisa Mexicali, que nos estamos viendo en Arizona, en el sur de California, en el norte de Sonora y en Baja California. Pues muchas gracias muchachos por estos momentitos. Yo soy Félix Castillo. Nuestro programa se llama Los Reyes de la Fiesta. Y ellos son... ¡Cálico! ¡Cálico!